Bienvenidos a las noticias. De acuerdo con el último reporte de empresas públicas de Medellín, 239 metros cúbicos de agua caen por el vertedero de Hidroituango. Con el paso del tiempo, y desde que fueron abiertas las compuertas del vertedero, el paso del agua que ha recuperado el caudal del río Cauca ha incrementado gradualmente. Aunque aguas abajo del proyecto, el nivel del afluente incrementa progresivamente. Pescadores y barequeros que dependen del río no han podido retomar sus labores. Se estima que por hora el río sube entre 3 a 4 metros y en las próximas horas se espera que el río Cauca ya recupere el nivel natural para esta temporada del año.